...el uso de la palabra el diputado Eduardo Cáceres. Diputado Cáceres. Señor presidente, he sido denunciado falsamente por el delito del tenor de la violencia de género. Es un tema terriblemente sensible, señor presidente. Es un tema que la verdad que daña muchísimo los afectos, la familia, el entorno, la diligencia política de mi provincia de San Juan. Y la verdad que, señor presidente, en la Argentina cada 26 horas muere una mujer. Es un tema terriblemente sensible y muy peligroso que pueda ser utilizado muchas veces por bronca, por despecho o con una finalidad política. Hay muchos hombres, señor presidente, que son víctimas de violencia física, violencia psicológica, y no hay estadística ni registros de esto, porque no se atreven a denunciar, ni siquiera contarlo. Hay suicidios en estos casos. Le pasó al pibe de Bariloche, Agustín Muñoz, que luego de una denuncia falsa terminó quitándose la vida. Hay mucho daño que se hace en los medios, hay mucho daño que se hace en las redes sociales, señor presidente. Yo escucho que se habla mucho de este tema, como si se habla de que es mi pareja, que es mi esposa, y la verdad que es la persona que me sucede en la lista de diputados. Es mi suplente de esta banca de diputados de la Nación que me la gané con el voto de los sanjuaninos. Sí fue una compañera de vida y una compañera de la política con quien le tuve mucho aprecio y muchísimo cariño. Pero esto ojalá genere un precedente, señor presidente. No puede ser que una simple denuncia desfenestre a una persona y de imagen. Nos puede pasar a cualquiera. Ojalá sirva como precedente. Pero yo no quiero una justicia envuelta en fueros, que sea la que me absuelva. Porque juro por la memoria de mi padre, que está en el cielo, que no tengo absolutamente nada que ver con los delitos que se me están imputando. Entonces, por eso que vengo a este cuerpo a pedir que me autorice en las prerrogativas del artículo 1 de la ley de fueros que yo pueda presentarme como un ciudadano común sin ningún privilegio de los que mencione ese artículo para hacerle frente a esta justicia y para que ojalá sirva como una bandera para que todos aquellos hombres que hoy son privados de ver a sus hijos, de verse privados de muchas cuestiones de impedimento en los divorcios, sepamos que tenemos otro mecanismo. Y es por eso, señor presidente, que estoy pidiéndole a este cuerpo que me acompañe, que me acompañe y me autorice en las prerrogativas del artículo 1 de la ley de fuero a que yo pueda presentarme a la justicia como un ciudadano común. Nada más, señor presidente. Gracias, diputado. Entiendo que lo que usted está realizando es una moción solicitando su desafuero. Yo estoy haciendo una moción entendiendo que los fueros pertenecen al cuerpo. Si se me habilita en forma individual, así sería la sugerencia de la moción. Pero en caso de que no proceda de ese modo, el artículo 1 de la ley de fueros solicita que con la autorización del cuerpo puedo despedirme en la justicia sin las prerrogativas que ahí me impiden obtener como elementos probatorios dentro de la investigación judicial. Gracias. Gracias.